Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Aupicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. ¡Suscríbete al canal! Hola, queridos públicos, queridos colegas. Feliz de estar nuevamente con ustedes en el programa número 63. Hoy, 24 de noviembre del 2022 y ya casi dentro del podo clínica. No nos falta nada. Estamos aquí junto a Charlie, Javier, Daniel, Ana y todo el equipo que nos acompaña desde Optium. Carlos Vanenega va a estar con nosotros enseguidita, hablándonos por teléfono. Y hoy tenemos la entrevista con Mariana Meyen, que es licenciada en podología. Ustedes la conocen, a nuestra querida Mariana, profesora de Optium. Y nos va a contar qué es lo que va a hacer ella en el podo clínica. Así que ya vamos a comenzar. Después, ¿cómo estás, Anita? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. No dije quién auspiciaba. Y hablamos siempre de Optium y la línea de productos Mirabay. Eso es lo que justamente Mariana nos va a enseñar. Así que vamos a empezar con Carlos. Muy bien. Hola, colegas. ¿Cómo están? En el programa 63. Gracias, Anita. Gracias, Carmen, por el pase. Hoy día, 24 de noviembre. Y tan cerquita, tan cerquita del 4 de diciembre, donde nos vamos a reunir todos ese día que va a ser una fiesta. Podo clínica, el renacer. Estamos contentísimos. También quiero agradecer a todos los colegas los saludos, los elogios que hacen permanentemente por nuestro trabajo permanente en Optium y también en la radio. Así que yo tengo que estar feliz, más que feliz. Y cada jueves estar con ustedes. Yo, por ahora, desde Optium, dando mi saludo como siempre. Y así seguimos hasta después del 4 de diciembre, que después voy a estar presente en el programa como corresponde. Y, por supuesto, quiero agradecer también a Carmen y Anita también que llevan adelante este programa. Por supuesto, con todos los asistentes, con Shirley Walker, con todo lo que siguen atrás que hacen un hermoso programa. Bueno, ese día, 1.200 colegas reunidos, va a ser una verdadera fiesta. Sugiero por eso a todos que estén muy temprano para poder entrar, digamos, a la sala de una manera fluida y rápida, porque antes de las 9 casi todos los colegas tienen que estar ya en su lugar, porque el evento comienza a las 9 en punto. A las 9.30 comienza la primera disertación y a las 9, digamos, está el video presentación con los colegas saludándonos bien. Y la vida en cada paso en este programa del día de hoy. Vas a presentar el fresado con humectación, que ya lo hicimos también vez pasada. Pero quiero aclarar algo. Nosotros, el día 4, en el podoclínica, vamos a hablar del equipo Big Boy. El equipo Big Boy tiene dos alternativas de trabajo. La primera es para hacer un espumado, una limpieza, una sepsia con espuma antiséptica. Una maravilla, lo van a ver en los videos, la función. Y lo bien que queda y lo bien que lo recibe el paciente, cuando uno espuma el pie. Así que, la verdad, es una maravilla. Nosotros ya lo probamos en Optium y la gente está contentísima. Pero también, cuando tenemos que realizar un fresado, como vamos a ver en el día de hoy, no necesito de un asistente que me esté colaborando para humectar la zona de trabajo o yo asistiéndome con un algodón con cero gramos. Esta vez, el equipo tiene un sistema donde se adapta a la pieza de mano del torno con la sustancia que es agua. El agua va a hacer y humectar la fresa para que, justamente, ese fresado sea perfecto y todo el polvo que pueda emanar esa situación no contamine el ambiente. Pero, por otro lado, también es refrigerante. Quiere decir que podemos trabajar con una velocidad rapidísima el trabajo porque, de esa forma, nosotros no estamos perdiendo mucho tiempo. Rebajar una uña gruesa lo podemos hacer en menos de un minuto. Es una maravilla el producto. Así que, ese trabajo lo vamos a ver en ese día, el 4 de diciembre, en Pogoclínica. Ahora, sí, vamos a ver un video que la humectación la hace un asistente. A veces tenemos como asistente nuestra propia mano, la mano izquierda. Tenemos un algodón con cero gramos y vamos humectando de a poco y colocando la fresa, haciendo el fresado, por supuesto, de una manera prolija para que no haya una situación de polvo que contamine todo el ambiente. Bueno, vamos, agradezco ya de antemano a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Y, a ver, Javier Martínez, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos. ¿Por qué no preparás el video de la humectación? Y un saludito a todos y los quiero mucho. Chau, chau. Hasta luego. Mundial Personal Care Líder en el mercado de belleza profesional por más de 100 años Presente en más de 70 países y elegida por su calidad Mundial Personal Care Acompaña el crecimiento profesional Bien, acá tenemos uñas gruesas, amarillas, ¿no? Así llega a la consulta, Isabel. ¿Cómo no vas a animar estas uñas? ¿Frezarlas? ¿O hacer un barrido? Obviamente hay que hacerlo. Imagínense el problema de autoestima que tiene esta mujer Al mostrar sus pies En realidad no lo puede mostrar ¿Cómo lo va a mostrar si le da vergüenza? Es que, ¿a quién se dirige? ¿Al dermatólogo? El dermatólogo no va a darle la estética necesaria ¿No? Bueno, acá estamos utilizando un esterilizador a bolillas de cuarzo Que tiene 250 grados de temperatura Se deja 10 minutos mínimamente en instrumental Y se enfría En este caso lo enfriamos con lo cider Lo cider es un producto con mentol, alcanfor Bueno, y en esa vaporización que hace Genera en el ambiente un aroma fresco y lindo Bueno, ahí estamos mostrando una fresa esfera Esa fresa esfera con humectación Por eso nosotros hemos desarrollado un equipo Para aplicar al torno Para realizar la humectación Porque uno de los problemas más serios que tiene la podología Cuando uno hace una limpieza profunda Que sería un esmerilado o fresado Es lo pulverulento O sea, evitar el polvo Bueno, de esta manera evitamos el polvo La micropartícula Pero sí, no podemos evitar Que justamente las partículas Vuelen también Pero vuelen húmedas No es algo tipo polvo Que tengamos que aspirar Esto no lo vamos a aspirar Porque está pesado Pero bueno Tenemos que tener una protección Observen ¿Cómo? Nosotros con una fresa Justamente esfera De alto desbaste Pero siempre humectando Cuando vayamos al podo clínica Al evento Ahí vamos a presentar el equipo Donde habla justo De este tema ¿No? De cómo nosotros Utilizar fresas Para barrer En este caso Uñas gruesas y amarillas Con micosis o sin micosis No importa Eso no es normal Observen también Miren la piel ¿No? Como si estás canchera O canchero Uno puede tocar piel Suavemente Por supuesto Bueno ahí Fresamos todas las uñas Sin ningún inconveniente Ahí vamos bien Hay que ir con mucho cuidado Mucho cuidado ¿Por qué? Porque la fresa Si la apoyás con mucha presión Podés herir Generar un raspado Acá actuamos de otra manera Observen lo siguiente Antes fuimos directamente Con una fresa Ahora acá no Acá directamente Para no usar fresa totalmente Con el alicate Vamos haciendo un trabajo manual De limpieza de uña engrosada ¿No? Primero lo hacemos Con el alicate En el otro caso Yo mostré En el pie En el otro pie Quiero decir He mostrado Cómo hacemos una limpieza Directa con fresa Pero ¿Qué sentido tiene Esmerilar Esmerilar Tanta uña O sea Digamos Fresar tanta uña Cuando podemos evitar Tanta situación pulverulenta Está bien que sí Con humedad No importa En este caso Se va a acelerar El trabajo De fresado Con una fresa Obviamente ¿No? Que las fresas Pueden ser La esférica Como vimos Pueden ser diamantes Pueden ser diamantes De corte grueso Cruzado Bueno Pero no es la idea La idea Del video Hoy Era mostrar Con responder Mejor dicho La pregunta ¿Se fresa O no la uña? ¿Por qué? Porque hay un mito En la podología Que dice Que no Que no hay que fresar Las uñas Porque en realidad Lo que estamos generando Es un problema De una onicodistrofia A ver Perdón Onicodistrofia Más distrófico Que esto ya No puede haber Y otra de las Digamos De las respuestas Que dicen No, no tocar Dicen No porque se pierde El surco Se pierde el surco ¿Qué están diciendo? Cualquier pavada Esto inclusive Los dermatólogos Dicen No, no Vaya al podólogo Que no le toque la uña Entonces viene el paciente Y dice Me dijo el dermatólogo Que no toque la uña Miren ¿Saben cómo es esto? Es como que Vos tenés que curar Una úlcera O una herida Y el médico te diga Eso sí No la laves La herida No la limpie Póngase El antimicótico Antibiótico Arriba de todo ¿Cómo? Es la limpieza La toalette O como vos quieras llamar Hay que hacerlo ¿Cómo no lo vas a hacer? Pero cae maduro Sentido común Por Dios Si el podólogo No puede hacer esto ¿Qué puede hacer? Ah y acá Observen ¿Vieron? Estamos trabajando Un eloma Pasando una fresa Para que observen También Que si lo haces Con mucha delicadeza Hasta podés No con cualquier fresa Por supuesto Este Hasta podés Hacer Un barridito De Digamos Piel En este caso Una Exageración No es Pero no digo Que es un eloma Porque el eloma Sería un clavo Pero acá sería Una queratina Generalizada Porque un eloma No va a sacarlo La fresa El eloma Lo tenés que Enuclear Con un bisturí Hoja 10 Y su hoja 15 Pero acá como está Suavizando Un tiloma Si se quiere ¿No? Cuando es generalizado Y no tiene núcleo Bueno Siempre estamos Utilizando el Cero grams El cero grams Es una sustancia Jabonosa Antiséptica Y como tocamos piel Vean como tocamos La piel Claro Uno se entusiasma Con el torno La verdad que Uno tiene entusiasmo Y podés sacar La queratina Cuando no está nucleada Cuando hay queratina No está nucleada ¿Por qué no? Ahora podés hacerlo Y si hay núcleo Después actúas Con el bisturí Que corresponde Bueno Eso es lo que Yo quería Mostrar Y responder A toda la audiencia Aquellos que realmente Se notan interesados En esto Todo lo que uno Puede hacer Con un torno El tema ¿Sabes dónde está? El tema está En que Tenés que tener Una bandeja Posapie En este caso Nosotros hace 13 años Hemos desarrollado La bandeja Aymará Donde todas Las sustancias Líquidas Caen en la bandeja Y no tenemos Ningún inconveniente Qué bueno El tema De ver Que a veces También La queratina La podés resolver Obviamente Acá estamos Haciendo La limpieza Final Digamos Con el 0 grams ¿No? Y digamos Tenemos que Hacemos inclusive Un simple masaje Un pie Que está Totalmente Anquilosado Y después Con una fresa Mini fresa También Lo que podemos Hacer Es En esos puntos Donde el Fresón No llega Que no llega La fresa Esfera Justamente En los canales Bueno Con una mini fresa Sí Vean que La humedad Del 0 grams Hace que Sea una sustancia Jabonosa Y en estos puntos No hay Nada pulverulento Al contrario Acá está El polvo Queda ahí mismo Porque claro Es una fresita Chiquita No va a generar No va a generar Ese polvo Que realmente Pueda Contaminarnos El ambiente Uno de los problemas De la podología Es El tema De la fresa De fresar Las uñas Y no generar Un ambiente Tóxico Porque imaginate Permanentemente Vos estás trabajando En un consultorio De esta forma Y tenés que Protegerte Pero a la vez El consultorio Se quedaría Totalmente Contaminado Por eso La técnica húmeda Que Optium Desarrolla Es lo más importante Técnica húmeda Lo desarrolló Optium En el método De trabajo Esto es lo más importante Que tenemos que tener en cuenta Bueno Estamos en 14 17 minutos Ya casi Estamos terminando Con este video Seguramente Todo el mundo Ya entendió esto Y con un fresón final Un fresón Acomodamos todo Vieron Es como que alisamos Y hacemos un final Digamos un alisado Si se quiere Con el fresón De acero común Que tiene trabas longitudinales Nada más No tiene traba Quiero decir Son líneas longitudinales Nada más La fresa Y algunos detalles Que estamos viendo Que de pronto Con el alicate recto Y luego terminamos Con una solución O losión astringente Que es el Glossider Y por qué no También con un disco Esmeril Ahí estamos Con el disquito Esmeril Para tratar Realizar Y suavizar Todo lo que estaba Relacionado Con las tilomas O elomas Que habíamos visto Por supuesto Esta es una tensión Especial Nosotros hablamos Siempre de Gerarquizar El arancel Este trabajo No es una tensión Básica común Hoy en Optium Estamos cobrando 2500 pesos Una tensión Básica Este trabajo Está en el orden De los 4000 pesos Mínimo 4000 pesos Porque si no Colegas Este trabajo No se valora Y así Todo es económico Hoy 2500 pesos Una tensión Básica Es barata Pero en este caso Bueno Pero digamos Desde esa proporción 2500 Esto es casi El doble De trabajo Y esto se cobra Pero esto No tampoco Se lo hace nadie Ese es el tema ¿Por qué? Porque muchos dicen Esto no hay que hacerlo Si Esto Hay que hacerlo Así que estamos En casi 14-20 minutos Este Estamos bien Yo estoy siguiéndolo Con el celular Los tiempos Y bueno Si hay algún problema De alguna herida ¿Vieron? Hay que hacemos Utilizamos Un polvo Secante En este caso Polsec ¿No? Y después El Funtal Talco El Funtal Talco También Es muy importante Porque el pie No transpira Si transpira Realmente Absorbe Y en este caso Hemos colocado Polsec Y colocamos Una simple cintita Para contener Al polvo Porque ahí En esa pequeña herida Ocasionada Seguramente Por el fresón Claro Fue mucho Lo que hemos sacado Y colocamos nuevamente Polsec Como exagerado ¿No? Este Y cerramos Y hacemos Algo Que el paciente Dejalo Tranquilo Esto tres días Cuatro Este No hay ningún inconveniente Esto sería Esto sería un trabajo Que está en el orden De los cuatro mil A cinco mil pesos Es así A ver que Ah sigue No terminamos más Viene el proteder Muy bien El proteder Dijimos Bueno Te colocamos proteder En todo el pie Porque claro Porque claro Este Tenés Esa piel Mal que vimos Y así Terminamos Y podemos cerrar El caso Javi Y acá Se agota Todo Y vamos Justamente Terminamos Veinticuatro minutos Han pasado De la hora Catorce Y este es el tiempo De la vida En cada paso Bueno Aquí nuestros Queridos colegas Están saludando El cumpleaños De Paola Que fue en el día De ayer Así que para vos Paola Te están mandando Muchos cariños Si te desean Bueno Todo lo mejor Vamos a saludar Un poquito A Graciela Desde Claypoli Marta Rivero Desde Mina Clavero Gabriela Bejarano Sandra Tula Elba López De Bia Strip Y miren Como nos llama Dice Hola Que tal Podo Amores Que cariño Que lindo Podo Amores O sea que Podo Amores Que nos ama Y nosotras También amamos O sea Es muy lindo Ese regalito Que nos mandaste Decir Marta Flores Zulma Mazotti Mari Rojas Patricia Bresiani Miriam Morante Norma Alegre Patricia Nelly Edna Sosa Marcela Sosa Marcela Berluso Nancy Sarsa Patricia Benzo María Rodríguez Hilda Piscidili Dice Acá estoy Como todos los jueves Esperando con mucha emoción Y además Esperando el 4 Con mucha ansiedad En realidad Todos Estamos ansiosos Para que llegue el 4 Para celebrar la vida Juntos Porque realmente Es algo maravilloso Aprender Capacitarnos Para estar mejor Y aparte Renacer Esperar el 2023 Con toda la energía Seguimos saludando A Paulina María Cristina Debiastri Debiastri Tiene una consulta Después te la vamos a contestar De todos modos Cualquier consulta Que necesites Podés hacerlo En el Whatsapp De Optium Pero después Te vamos a contestar Esta pregunta Cristian Aquino Sandra Elena Sandra Debia Habla de La profe Mariana Una genia total Muy bien Mariana Acá Tus alumnos Te reconocen Cristina Ulessia Gabriela Madera María Cristina Pérez Eugenia Como siempre Acompañándonos Gracias Eugenia Un beso grande Para vos Gracias Por tu saludo Seguimos con Marcela Rossini Gabriela Alejandra Y ya estamos Para la entrevista Con Mariana Al aire Estás allí Mariana Muy buenas tardes Hola Hola Ahí está Ahora sí Ahora sí Te escuchas Buenas Hola Mariana ¿Cómo te va? Hola Carmen ¿Cómo andan? Todo muy bien Por suerte Muy bien Y contentos Para que Estamos esperándote Para que nos cuentes Un poquito ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser la dinámica En el podo clínica? ¿Qué nos tenés preparado? Bueno Realmente Estamos con mucha Expectativa Estamos trabajando Mucho ya Desde hace un largo Tiempo Para poder Tratar de brindarle Lo mejor A todas nuestras Colegas Y toda la gente Que con entusiasmo Está esperando Nosotros aún más Todavía A la espera De poder satisfacerlos ¿No? Hubo un trabajo De mucho tiempo En el caso particular Que me toca Va a ser la presentación De una serie De productos Unos productos nuevos Que va a ser El caso del Hemostack Y el Cleansex Que son productos Que tienen la particularidad De ser dermocosméticos Y forman parte De los productos Que nosotros Utilizamos En nuestros consultorios Y también En el caso De Cleansex Que es un producto Que es De uso especial Del paciente ¿No? O sea Tenemos Entonces Un grupo de productos Que van a tener Referencia En cuanto A lo que yo Voy a utilizar En el consultorio Pero también Hay otra serie De productos Que forman parte De los productos Hemocosméticos De la línea Que van a estar Digamos Destinados Al uso Domiciliario De nuestros pacientes Pero para poder Hacer esta presentación Necesitamos hacer Como un preámbulo ¿No? Explicar un poco Qué sería Un procedimiento Cómo va a ser El abordaje De nuestros pacientes Un razonamiento De qué es lo que Yo voy a decidir ¿No? En el caso De hacer un tratamiento Cual sería En el caso De Del tratamiento Que yo considere En función De lo que yo vea En mi paciente Y optar Ya sea por un producto O por otro Pero también El razonamiento Como decía De cada uno De nosotros Frente a las problemáticas Que mi paciente Traiga a la consulta Entonces bueno Es como un combo A mí me toca Hacer un paseo Por todo este recorrido Y llevarlas a esto ¿No? A si bien mostrar La importancia Del producto Dentro del procedimiento En qué consiste Qué sería Un procedimiento De paso a paso Que me va a ordenar En esta Podología Que nosotros proponemos Justamente con este Paso a paso El razonamiento De por medio Y el acto Profesional O sea Cada uno De todos nosotros En el acto O sea Trabajando In situ En el paciente Eso es algo Que no lo reemplaza Ningún producto Por lo tanto Todo ese paquete Va a ser un poco Lo que el procedimiento Del método Optium Propone A todos nuestros Colegas O sea Que el paciente Va a ser asesorado Y va a poder llevar El producto Para la patología Que está presentando Claro Ahí depende De nuestra observación De la anamnesis De la clínica Del paciente De la observación En este caso Del explorador Que somos nosotros Trabajando sobre ello Es importante Poder Detectar Y determinar Cuál va a ser El indicado Y dentro De estos productos Nuevos En los cuales Decía que habíamos Estado trabajando Durante todo el año Estamos terminando Con esta serie De casos clínicos Porque se va a presentar Con una serie De casos clínicos Con el antes Y el después En el caso De Clinsec Es un producto Que va a tratar Dermatomicosis Intertrigo Una problemática Bastante habitual Sobre todo ahora Que viene el verano Y que es de difícil Solución Y con mucha Residiva Son pacientes Que habitualmente Lo padecen Y es una constante De que empieza Se controla A veces no Y a veces otra vez Vuelve a aparecer Por lo tanto En consultorio En la atención En la atención De pacientes Que es un Hemos táctico Y bueno También ahí Describir un poco De la importancia Del producto En el consultorio Pero también El instrumental ¿No? Nosotros tenemos Instrumental Que es adaptado Exclusivamente Para uso Dentro de Procedimientos Por lo tanto Colaboraría Este producto En pacientes En los cuales De repente Hay un sangrado Que debemos Controlar De manera Tópica Y bueno También algo Interesante Que sucede Mucho En las clases Con los Con los Alumnos ¿No? Esto de si El paciente Está coagulado Anticoagulado Es importante Saber Cómo El profesional Debe manejarse Con respecto A estos dos puntos Interesantes Y de pregunta Frecuente Bueno Mariana No te retires Vamos a hacer Una pequeña Pausa Y continuamos Y muchas gracias Por la explicación No, por favor Al contrario Agradecida Y acá la esperan Un saludo a todos Un besito Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegí Las clases Que quieras En unfis Vamos a cuidarte En unfis Venís a encontrarte Cuidar Cuidar es la herramienta Digital del Ministerio De Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio De Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial De Carmen Serra 34 minutos Ya casi 35 minutos De la hora 14 Y continuamos con este espacio De Optium Responde Optium Responde Optium Responde Vamos a Optium Responde Responde después Muy bien No, Mariana Disculpame Esto es lo que tiene Estar en programa En vivo En vivo Claro, claro Lo bueno que somos humanos Y los humanos Siempre nos equivocamos Sí, sí Así que hay que reparar El error Vamos a continuar Con la entrevista De Mariana Exacto, exacto Mis disculpas Mariana Seguí contándonos Mariana No, no hay problema Bueno Aprovecho también A saludar a todas Las colegas A volver a invitarlas Más allá de que ya Por suerte Hay entradas agotadas Pero es una constante Esta invitación A capacitarse A consultarnos A que siempre estén presentes Y a la vez Bueno Agradecerles Porque cada vez son más Bueno Como te contaba Me toca hacer Como un recorrido Sobre varios temas Si bien la presentación De estos productos nuevos Va a ser Sensacional Por todo el trabajo Que hay detrás Bueno Explicar también Algo que Volviendo un poco A ver Porque la idea es Que el colega Que venga Se lleve algo Que pueda Utilizar luego En el consultorio Lo inmediato Lo posible Lo que se puede resolver Que yo ya me vaya O sea Que el colega Se vaya ya Con algo establecido Con algo aplicable Práctico Como decía Ya en el consultorio Pero también Hay otra de las dudas Que también surge Y nos esmeramos En tratar de De dar respuesta A todas las preguntas Buscando que esa Podología sea Fundamentada ¿No? Productos Dermocosméticos O sea Nosotros tenemos Una línea de productos Dermocosméticos Está aprobada Por ANMAT ANMAT es un ente Que se encarga De supervisar Estos productos Y es también Un aval Y un Y un apoyo Que el colega Que pueda Comercializar Estos productos Pueda tener Para darle Sustentabilidad ¿No? Más allá De lo efectivo Que son efectivos Que son De hecho seguramente Las chicas Constantemente Están hablando Una vez que lo prueban Y que ponen en práctica No solo los productos Sino el procedimiento Es como que El combo cierra Por todos lados Entonces Invitarlas A que puedan ver Y comprobar Cómo es que Se maneja La podología Dentro de nuestro método Hace la diferencia Te hace distinto Te hace mejor Y te hace ser resolutivo Ese es el camino Por el cual Creemos Que debemos Transitar También vamos A hacer Esa comparación ¿No? O sea Y fundamental Diferencia De producto Cosmético Producto Dormocosmético Producto de la farmacopea En qué casos Sí Porque es muy válido Y viable La utilización Muchas veces De este producto Y en qué casos También derivar En algunos casos Necesitamos Obviamente Del médico Trabajando De manera Interdisciplinaria Como bueno Muchos de nosotros Ya lo venimos haciendo Y que por supuesto También es necesario Así que Va a ser Tengo yo Bastante entretenido Buscamos que también Lo sea así ¿No? Que sea dinámico Que sea activo Y bueno Esperemos que sea El agrado de todos Así que los volvemos A invitar nuevamente Bueno Mariana Te agradecemos mucho Toda la explicación Muy clara Y bueno Nos vemos en el Podoclínica Si Dios quiere Buenísimo Un saludo nuevamente Para todos Y hasta luego Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ahora sí Vamos a Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Optium responde? Sí, sí, sí Cómo no Cómo no Esta fue una nota Muy importante Carmen Y acostumbrados A que siempre Cuando empieza La segunda media hora De programa Siempre está Optium responde Pero muy interesante Todo lo que presentó Mariana Sí, aparte Es muy clara Sí Y esto le habla A todas las colegas Todo lo que van a aprender Cómo se van a enriquecer Y esa es la idea Del Podoclínica ¿No? Sumar Sumar Para crecer Lo venimos trabajando Hace mucho tiempo Vamos con sorteo ¡Oh! Qué bueno Vamos con sorteo A ver, a ver Vamos a ver Quién sale favorecido En este sorteo A 39 minutos De la hora 14 Ah Todos están Yo me imagino ¿No? A quienes nos acompañan Pendiente ¿Quién ganará En esta oportunidad? Ya vamos a decir ¿No es cierto? Buenísimo A ver La sorpresa es para A ver, a ver, a ver Andrea Du No Gem Bien Bueno Andrea Te felicitamos Bravo, bravo Andrea ¿Qué es lo que se ganó? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se ganó? Ah, bueno Por supuesto Estamos hablando De un curso online De onicocriptosis Que va dirigido A profesionales Si deseas contactarte Con Directamente con Optium Podés hacerlo al 11 36 79 52 26 Carmen Bueno Ahora sí Vamos al Optium Responde Buspack Sea lo que sea Envíalo por Buspack Cubrimos todo el país Informes www.buspack.com.ar O buscanos en redes sociales Como Buspack Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Mi nombre es Teresa Faló Soy de Villa Lugano Y quería que Carlos nos cuente Qué diferencia hay Entre la tiña y la cándida Muchas gracias Besitos Hola Teresa ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira Te respondo El tema es así La tiña Y la cándida Bueno, tienen grandes diferencias La tiña Fundamentalmente Es La tiña Que se denomina Corporis Capitis Tiña Cruris O sea La tiña Pedis La tiña En Mocasin En el pie Por supuesto Bueno Se caracteriza Porque se alimenta Principalmente Se alimenta justamente De células muertas De queratina De las faneras cutáneas Faneras cutáneas Pelo, piel Y uñas Entonces Aprovecha Es un oportunista Aprovecha La posibilidad Por ejemplo En el caso De una uña En el caso De una uña Cuando hay un microtraumatismo Hay un despegamiento O micro despegamiento Ahí se instala El bichito Y con la humedad Normal del pie Comienza A proliferar Y alimentarse De esa uña Inclusive De la epidermis Del lecho Y así se alimenta Se va alimentando Una y otra vez Es el famoso Dermatofito También conocido Como dermatofitos Esa es Una característica De este bichito Bueno La cándida Ya es diferente La cándida Se alimenta De digamos De las mucosas De mucha humedad Por eso Está dentro del cuerpo Por ejemplo Dentro de la boca En el tracto digestivo A nivel intestinal Ahí se encuentran Y también Inclusive En la vagina O en el hombre También Por eso se denomina En la mujer Vulvovaginitis Cuando hay una infección A ese nivel Y en el hombre Valanitis Y esa es la diferencia Ahora Puede convivir Una tiña Con un dermatofito O sea Un dermatofito Perdón Con una cándida Fundamentalmente La albicans Y más de una vez Si De pronto Hay mucha humedad Entre pliegues Entre pliegos Me refiero Entre los dedos Por ejemplo Prepondera Más la cándida Pero También aparece La tiña Y también Alguna bacteria Por supuesto Bueno En los pacientes Diabéticos Que toman Mucho azúcar O mejor dicho Tienen glucosa Alta No es que toman Mucho azúcar Tienen la glucosa Alta Tienen la posibilidad De tener más Cándida En todo el cuerpo Que otro paciente Por supuesto Así Es la gran diferencia No puede haber Una tiña En la vagina Esa es la diferencia Esa es la diferencia Por ejemplo Pero si De pronto Puede haber Una cándida Entre pliegues Porque hay mucha humedad Y bueno Así se va Alimentando Bueno Espero haber sido Claro con esta respuesta Te mando un abrazo 43 minutos Han pasado De la hora 14 Y este es el tiempo De la vida En cada paso Vamos a saludar Algunas colegas Un segundito Graciela Fernández Adela Maciel Norma Alegre Daniela Mercedes Díaz Alba Herrera Rosario Pinto También la saluda Paola Por su cumpleaños Anto Méndez Guadela Aurora Aquino Verónica Y el podólogo José Bonoblo Saluda a todo el equipo Gracias José Gracias O sea Está muy contento Y le encanta el programa Eh María Esperanza Amelia Lidia Codino Lara Silvia Busten Hola Silvia Siempre con nosotros Gracias Y bueno Ahora continuamos Y vamos A Al informe mío Bueno Bueno 44 minutos Han pasado De la hora 14 La prisa A veces hace Que no tome en cuenta Los sentidos ¿Cuáles sentidos? El mirar El escuchar El olfato El tacto ¿Por qué voy perdiendo Los sentidos? Porque me distraigo Entonces Dejo De mirar Miro sin ver Por ejemplo Me peino Pero no me miro No veo Mi mirada Y qué pasa Con mis ojos Y así Eso se transmite A otras personas Los veo Pero no los veo ¿Por qué? Porque estoy pensando O estoy distraído O estoy distraído En algo que me pasó Si vamos al olfato Sería bueno Pensar Recuerdo El aroma A la sopa O el aroma De la tierra Mojada Del patio En mi casa Si yo hago memoria Trabaja mi cerebro Entonces El secreto Para mantener Los sentidos Es observar Mirar Abrazar Sentir Con lo de la pandemia Perdimos el sentido Del abrazo Pero ahora Tenemos que empezar Nuevamente Ese contacto Del abrazo Que llega al corazón Al sentimiento El otro sentido Es el del sabor A veces como Una pasa de uva Y la muerdo Y ya está Pero no Observo Su piel rugosa Y dentro De esa piel rugosa El sabor dulce De esa pasa de uva Son pequeños detalles Pero que los voy perdiendo Porque estoy distraído La propuesta es Empezar a Recordar Mis cinco sentidos Y trabajarlos Mirar Con atención Cada cosa Que está a mi alrededor Percibir el aroma De lo que tenga Cerca mío O simplemente Cuando vaya a tomar un café Tocar Abrazar Y si no tengo a quien abrazar Sería bueno que lo intente Con mi mascota Entonces En todos esos sentidos Que le estoy poniendo vida Empieza a cambiar Mi forma Y empiezo a poder Trabajar la mente Para una buena memoria Y una buena vida Atención a nuestros cinco sentidos Y pongámoslos en práctica Vivir a Argentina Con Chevalier Chevalier generando encuentros Continuamos con la vida En cada paso ¿Qué tema el de la prisa? Carmen Sabés que Vivimos muy deprisa Porque Nos va llevando la misma vida Levantarnos apurados Tomar el café Hacemos todo automático Y vamos perdiendo La capacidad De disfrutar Seguimos anunciando algún curso Y después seguimos con la prisa Sí, como no Con todo gusto Curso de onicocriptosis Esto estamos hablando De curso online Dirigidos a profesionales Consta de ocho módulos Y nueve horas de video Recordamos que este Y todos los cursos Quedan guardados En nuestra nube Por seis meses Para más información Comunicarse al 1136 79 52 26 1136 79 52 26 Muy bien Bueno Volviendo al tema De la prisa Traten De reflexionar ¿Cuál es el sentido Que no están usando? Porque Creemos Que estamos usando Todos los sentidos Pero Estamos realmente Usándolos todos Estamos mirándonos Cuando nos peinamos O solamente Lo hacemos Mecánicamente ¿A vos ¿Qué te pasa? Bueno Con respecto Al tema de la prisa Es un Un condicionamiento Que tenemos Todos los seres humanos Hay momentos En los cuales Se aplica Con más rigor Y en otros Es como que Disminuye Pero vivimos En un tiempo En estos nuevos tiempos Donde todo es Express Todo es rápido Todo es rápido Y los que venimos De otra generación Nos cuesta un poco Seguir ese ritmo Algunas personas Otras se adaptan Muy bien Carmen El tema es que A veces Hay consecuencias Físicas Cuando estamos Muy acelerados Por ejemplo El intestino Cuando uno está Ansioso Nervioso Y hace todo rápido Tiene una consecuencia Empieza a formarse Irritable Entonces el colon Irritable Es una consecuencia De vivir a prisa Claro Y con respecto A esto ¿Qué medida De prevención Podemos tomar? La medida Más grande De prevención Es tomar conciencia De hacer lo importante No lo urgente Por ejemplo Vos sabés Vos sabés que tenés Que tenés que ir al médico Y no tenés tiempo Para pedir el turno O no te das el tiempo ¿Por qué? Porque ahora no puedo Y con eso Pasa lo mismo Si tenés que tomar Un medicamento Que te olvidás Porque cuando la mente Está muy acelerada Uno se olvida Y no toma el remedio En la hora correcta Y de esa manera Disminuye El efecto Que te hace Tomar la medicación Cuando corresponde Claro, claro Y el control De todo esto Autocontrolarnos ¿Es posible? Sí Totalmente Y eso es hacer Inteligencia emocional Autovalorarnos Y autosanarnos Entonces Tenemos que practicar Empecemos por Contemplar pequeñas cosas Como el aroma del café Y darme el tiempo No me tomo un café Y no me di cuenta El hermoso aroma Que tiene un café Entonces Como contemplar El aroma del café Mirar el color Y luego saborearlo Qué bueno Qué bueno ¿Querés un café? Me encantaría Me acuerdo Cuando tenías Tu programa Café del alma Y ¿Cómo es un café Del alma? Es tomar un café Con vos mismo ¿No? Sí Entonces Porque estamos A veces nos preocupamos Cuando estamos solos Tomando un café No, no Ahí está El no distraerme Ahí está El secreto De valorar Ese momento De darle importancia Que puedo tomar Un buen café Sentir Su aroma Y saborear Y saborear El café Bueno Vamos ahora A A lo tuyo Sí, cómo no Cómo no Vamos más adelante Por favor El discernimiento Representa visiones internas Que cambian nuestra vida La mente cósmica Nos susurra En los espacios De silencio Que existen Entre nuestros pensamientos Y así Surge la repentina Sabiduría Que nos transforma El discernimiento Produce una mutación De la conciencia Que puede cambiar Radicalmente La materia De nuestro cuerpo Y alterar Nuestra experiencia En el mundo Cuando se reconoce Algo Por primera vez Como un rayo Repentino De luz Este reconocimiento No es algo Ni tiene estructura Lingüística Ya Que se trata Del sentimiento Súbito De saber Y ese conocimiento Resulta liberador Pues Sin necesidad De palabras Lo reconocemos Como la verdad Más tarde Este conocimiento Se traduce En palabras Y estas Refuerzan La sabiduría Que ya ha tenido Lugar Es mi deseo Que las palabras Expresadas En las páginas Que siguen Os recuerden La verdad Que ya conocéis La salud La salud perfecta Pura E invencible Es el estado Que perdimos Volvamos A ganarla Y así Ganaremos El mundo Deepak Chopra 54 minutos Han pasado De la hora 14 Hablando Deprisa Y de estar Acelerado No habían abierto El aire Y yo ya estaba Diciendo Bueno Vos sabés Que tenemos Aquí en el chat Graciela Que nos informa Que Mirta Que ella pidió Por este medio Reiki Porque estaba Muy mal Bueno Les cuento Algo hermoso Acaba de confirmar Que va a poder Ir al podo clínica Y estas son las cosas Que vos Decías recién De la salud La importancia De la salud Y a veces El hecho De pedir ayuda Hace posible El milagro Por eso Aquí Mercedes Claff Que ella es De la asociación Pacientes Argentinas Con endometriosis Comuníquense conmigo Porque podemos Hacer algo Para todos los pacientes Que sufren Esa patología Así como hago Para todos los pacientes Oncológicos Que en forma Incondicional Cuentan conmigo Para iniciarlos Lo mismo Quería sugerirle A Mercedes Claff Comunicate conmigo Y podemos ayudar A las pacientes Que bueno Que bueno Vos decís Comunicate conmigo Y yo tengo que dar Tu número De teléfono Para contactarse Con Carmen Serra 11 54 64 06 39 Repito 11 54 64 06 39 Carmen Serra Máster Reiki Angelóloga Y también Bueno Utiliza el péndulo Hebreo Yo creo Marcela Mercedes Clás Perdón Que podemos ayudar Mucho Cuando se toma Conciencia De que uno Tiene una patología Pero que Si el alma Está bien El espíritu Está fortalecido El cuerpo físico Mejora Entonces la idea Entonces la idea Es esa Renacer Para estar Cada vez mejor Y eso es lo que Vamos a trabajar En el podo Clínica Renacer Y que lindo Prepararnos Y confiar Que así va a ser Nos quedan Unos minutitos Así que Ana ¿Querés hablar De otro curso Antes de continuar? No, mira Primero Recordarle a los oyentes Que nos acompañan Que van a participar Del próximo sorteo Ahora en un minuto ¿No es cierto? De esto que estamos sorteando Cursos Online Eso siempre recuerden Cursos Online De onicocriptosis Es uno de ellos Así que podemos Y también De onicomicosis Que va dirigido A profesionales Consta de Ocho módulos Y nueve horas De video Recordamos que Este y todos los cursos Quedan guardados En nuestra nube Por seis meses Más información 11 36 79 52 26 Optium 11 36 79 52 26 Bueno Me gustaría saludar A algunos más De nuestros oyentes Aquí Lara dice esto Aquí Lara dice esto Que esto es para Carlos ¿No? Y dice Después de una clase Con Carlos y Paola Salís a la calle Y querés cumplir tus sueños Te transmiten seguridad Te transmiten seguridad Entusiasmo Y mucho amor Por lo que uno hace Gracias a ambos Esto lo dice Lara Y realmente Lara Gracias a vos Por decirlo Porque realmente Tanto Carlos Como Paola Como todo El plantel De profesores Están preparados Para eso Para hacer un cambio En tu vida Para salir Y querer ser Y eso es lo que Tenemos que trabajar Todos los días Querer ser Querer estar Poder sentir No distraernos No vivir deprisa Darnos cuenta Que la vida Es hoy Y que tenemos Que disfrutarla Pero también Prepararnos Para que profesionalmente Seamos cada día Mejor Y esto de la vida En cada paso Aprovecharla Disfrutarla Disfrutar del momento Presente Carmen Porque eso es algo Que no siempre Lo tenemos presente En el presente El solo por hoy ¿Podemos ir al sorteo? Adelante A ver, a ver ¿Qué sorpresa nos trae Este sorteo? ¿A quién va A corresponder El curso? Mmm Curso online A ver, veamos De Onycomicosis El ganador O ganadora es Ah Pilar Guaycine Guaycine Sí, sí, sí Qué bueno Aplausos Felicitaciones Felicitaciones Y bueno Se nos fue el programa Así que Nos vemos Si Dios quiere El próximo jueves Como siempre En En la vida En cada paso Y es el último programa Antes del Podoclínica Antes del Podoclínica Así que Bueno Vamos a compartir Antes Con toda la expectativa Y después La vida La vida en cada paso La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Banegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial De Carmen Serra Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y la vida en cada paso Y la vida en cada paso